Surat Al-Tawba Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Esta es una declaración de Allah y de su mensajero, que anuncia el cese de los pactos que mantenían con los idólatras. Pueden transitar seguros por la tierra durante cuatro meses, o idólatras, antes de que queden anulados sus pactos con los creyentes, y sepan que no podrán escaparse de Allah, y que Allah humillará a quienes rechazan la verdad. 117. Y Allah y su mensajero proclaman a la gente el día del sacrificio, que ambos están exentos de la obligación de cumplir los pactos acordados anteriormente con los idólatras. Si se arrepienten y aceptan el Islam, oh idólatras, será mejor para ustedes. Pero si se desentienden de la fe, sepan que no podrán escaparse de Allah. Y anuncia a quienes rechazan la verdad, que recibirán un castigo doloroso en esta vida y en la otra. Más con aquellos idólatras, con quienes pactaron. Y no han quebrantado ningún punto del pacto, ni han apoyado al enemigo contra ustedes. Cumplan lo convenido hasta el final, aunque supere el plazo de cuatro meses. Ciertamente, Allah ama a los piadosos que cumplen sus compromisos. 113. 114. 116. 117. 118. 115. 119. 111. Y una vez transcurrido los cuatro meses de plazo durante los cuales los idólatras gozaban de seguridad anuncien la guerra al enemigo de Allah y mátenlos allí donde los encuentren captúrenlos, cerquenlos y acechenlos en todo lugar pero si se arrepienten de su incredulidad y aceptan el Islam practican el Salat y entregan en asaque dejen que prosigan en paz su camino ciertamente Allah es indulgente y misericordioso y si algún idólatra te pide protección oh muhammad para escuchar la palabra de Allah concédesela para que la escuche y después facilítale la llegada a un lugar seguro esto es porque son gentes que no conocen la palabra de Allah ¿Cómo podrían los idólatras mantener un pacto con Allah y con su mensajero? a excepción de aquellos con los que establecieron un acuerdo cerca de la mezquita sagrada mientras estos cumplan con ustedes cumplan con ellos ciertamente Allah ama a los piadosos que cumplen lo que pactan ¿Cómo podría haber un convenio entre ustedes? si de vencerlos no respetarían ni lazos de sangre ni pacto alguno sus palabras los complacen pero sus corazones los rechazan y la mayoría de ellos no respetan lo pactado han vendido las leyes de Allah por un vil beneficio al preferir los bienes mundanales a la verdad y desvían a los hombres de su camino que malo es lo que hacen no respetan con ningún creyente ni lazos de sangre ni pacto alguno esos son los transgresores pero si se arrepienten y abrazan el islam practican el salat y entregan el asaque son sus hermanos en la religión así es como explicamos con detalle nuestra revelación a quienes tienen conocimiento y reflexionan más si rompen sus juramentos después de haber concluido con ellos un pacto y atacan su religión combatan a los líderes de quienes rechazan la verdad pues no respetan ningún juramento o pacto para que así desistan de su actitud como nos iban a combatir a quienes han roto a quienes han roto sus pactos y planearon expulsar al mensajero de Allah cuando ellos lo atacaron primero ¿acaso los temen? es Allah a quien deben temer si de verdad son creyentes combatan los Allah los castigará con sus manos los humillará les dará la victoria a ustedes sobre ellos y curará con ella los corazones de los creyentes que estaban tristes y angustiados por las maquinaciones de los idólatras y hará que se desvanezca la ira de sus corazones y Allah acepta el arrepentimiento de quienes quiere Allah es omnisciente y sabio ¿acaso pensaron que Allah los dejaría en su estado actual sin ponerlos a prueba para que se evidenciara quienes de ustedes luchan sinceramente por su causa sin tomar otro protector que Allah su mensajero y los creyentes y Allah está bien informado de lo que hacen los idólatras no deben ocuparse del cuidado y mantenimiento de las mezquitas de Allah cuando dan testimonio contra sí mismos de que rechazan la verdad sus buenas acciones les serán invalidadas y morarán en el fuego para siempre quienes deben ocuparse del cuidado y mantenimiento de las mezquitas son quienes creen en Allah y en el día de la resurrección practican el salat entregan el asaque y temen solamente Allah esos son quienes están bien guiados acaso comparan a quienes a quienes proveen de agua a los peregrinos y trabajan en el mantenimiento de la mezquita sagrada con quienes creen en Allah y en el día de la resurrección y combaten por su causa no son equiparables para Allah y Allah no guía a la gente injusta que rechaza a la verdad quienes hayan creído emigrado y luchado por la causa de Allah con sus bienes y sus vidas gozarán de un rango más elevado ante Allah y esos serán los triunfadores su señor les anuncia su misericordia su complacencia y jardines de deleites sin fin donde vivirán eternamente ciertamente la recompensa de Allah es inmensa oh creyentes no tomen a sus padres y a sus hermanos como aliados y protectores si ellos prefieren la incredulidad a la fe y quienes de ustedes lo hagan serán de los injustos 117 107 119 109 111 121 132 132 132 134 142 143 143 154 Diles, oh Muhammad. Si sus padres, sus hijos, sus hermanos, sus esposas, su gente, los bienes que hayan adquirido, los negocios que teman perder, y sus casas con las que se sienten complacidos, son más preciados para ustedes que Alá, que su mensajero, y que combatir por su causa, aguarden a que les llegue el castigo de Alá. Y Alá no guía a la gente rebelde que se niega a obedecerlo. Y Alá no guía a la gente rebelde que se niega a obedecerlo. Y ciertamente, Alá les ha concedido la victoria en diversas ocasiones, como el día de la batalla de Hunayn, cuando se regocijaban de su superioridad numérica, aunque ello no les sirvió de nada. Y sintieron que la tierra se estrechaba por las emboscadas del enemigo, a pesar de su vastedad. Y no encontraban ningún lugar seguro, y huyeron. Después, Alá hizo que el sosiego descendiera sobre su mensajero, y sobre los creyentes. Y envió soldados que no podían ver ángeles, y castigó a quienes rechazaban la verdad. Tal fue la recompensa de quienes se negaban a creer. Luego, Alá aceptó el arrepentimiento de quienes quiso, una vez abrazaron el Islam. Y Alá es indulgente y misericordioso. Y ya, ayúha, الذين آمنوا, إنما المشركون نجس, فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عائلتا فسوف يغنيكم الله من فضله إنشاء. إن الله عليم حكيم Oh creyentes, los idólatras son impuros. No permitan que se acerquen, pues, a la mezquita sagrada a partir de este año. Si temen la pobreza por no comerciar con ellos, sepan que, Alá los enriquecerá con su favor, si así lo desea. Ciertamente, Alá es omnisciente y sabio. Combatan a quienes no creen en Alá ni en el día de la resurrección. No respetan lo que Alá y su mensajero han prohibido. Y no siguen la religión verdadera del Islam de entre los judíos y cristianos que los agredieron, hasta que paguen el impuesto de la yisia de propia mano y con humildad. Y los judíos dicen que Usair, es el Hijo de Dios o el Hijo de Alá. Mientras que los cristianos dicen que el Mesías es el Hijo de Dios o el Hijo de Alá. Tales son las palabras que salen de sus bocas imitando lo que decían quienes rechazaron anteriormente la verdad. Que Alá los destruya y los expulse de su misericordia. ¡Qué desviados están de la verdad! Han tomado a sus rabinos y monjes por sus señores. En vez de Alá, así como a Jesús, Hijo de María. Sin embargo, en sus escrituras, se les ordenó adorar solamente a una divinidad. Alá. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado, excepto Él. Glorificado sea. Está muy por encima de compartir la divinidad con nadie. Pretenden extinguir la luz de Alá, su religión, con sus palabras y mentiras. Pero Alá no lo permitirá. Y hará que resplandezca, haciendo que su religión se extienda. Aunque quienes rechazan la verdad, lo detesten. Él es quien ha enviado a su mensajero, Muhammad, con la guía del Corán, y con la religión verdadera, para que ésta prevalezca sobre todas las religiones, aunque los idólatras lo detesten. Y ya أيها الذين آمنوا, إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعْدَابٍ أَلِيمٍ Oh creyentes, en verdad, muchos rabinos y monjes se apropian injustamente de los bienes ajenos, e impiden que los hombres sigan el camino de Allah. Y advierte a quienes atesoran oro y plata, y no lo gastan en la causa de Allah, que tendrán un castigo doloroso en la otra vida. El día en que serán juzgados, lo que atesoraron se calentará al rojo vivo en el fuego del infierno, y se les marcará con ello la frente, los costados y la espalda, y se les dirá, eso es lo que atesoraban para ustedes mismos, sufran el castigo por lo que acumularon. 111. إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم, 112. ذلك الدين القيم, 113. فلا تظلموا فيهن أنفسكم, 114. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة, 115. واعلموا أن الله مع المتقين, Ciertamente, el número de meses del año lunar para Allah es de doce, como decretó cuando creó los cielos y la tierra. De esos doce, cuatro son sagrados, y se les prohíbe luchar en ellos, a menos que sea para defenderse. Esta es la religión verdadera. No sean injustos con ustedes mismos durante esos meses, y combatan juntos a los idólatras, del mismo modo que ellos se unen para combatirlos, y sepan que Allah está con quienes lo temen. 116. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عيدة ما حرما الله فيحلوا ما حرما الله زينا لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافين Posponer los meses sagrados es una prueba más de negación a la verdad. Así se extravían quienes la rechazan. Pues un año permiten el combate durante cierto mes, y otro año lo prohíben para ajustar el número de meses que Allah ha decretado como sagrados, y legitiman lo que Allah ha prohibido. Se dejan seducir por sus malas acciones, mas Allah no guía a quienes rechazan la verdad. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله إثا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحيات الدنيا من الأخرة فما متاعوا الحيات الدنيا في الأخرة إلا قليل Oh creyentes ¿Por qué cuando se les dice que salgan a luchar por la causa de Allah sienten pereza y no quieren abandonar sus hogares? ¿Acaso prefieren esta vida terrenal a la eterna? Mas los bienes y los placeres de esta vida son escasos comparados con los de la vida que les espera. إلا تنفروا يُعذِّبكم عذابا أليما وَيَسْتَبْدِي الْقَوْمَنْ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Si no salen a combatir Allah les infligirá un castigo doloroso y los sustituirá por otras gentes y no podrán perjudicarlo en nada y Allah es todopoderoso. 111. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَأُوْ ثَانِيَ اثْنَيَنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَى وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Si no apoyan a Muhammad sepan que Allah los auxiliará pues él ya lo ayudó cuando quienes rechazaban la verdad lo expulsaron de la Meca y el profeta se hallaba solamente en compañía de su amigo Abu Bakr en la cueva entonces Muhammad le dijo a este no te aflijas Allah está con nosotros entonces Allah hizo que el sosiego descendiera sobre él y sobre su compañero y envió soldados ángeles que no podían ver y Allah derrotó la incredulidad de quienes rechazaban la verdad e hizo que su mensaje de unicidad triunfara y Allah es poderoso y sabio salgan a luchar sea cual sea su estado y combatan con sus bienes y sus vidas por la causa de Allah es lo mejor para ustedes si supieran si hubiera hubiera habido algún bien terrenal fácil de conseguir o el viaje hubiera sido corto los hipócritas te habrían seguido para combatir mas la distancia les pareció larga te jurarán por Allah cuando regreses de Tabuk si hubiésemos podido habríamos salido con ustedes mas causan su propia perdición jurando en vano pues Allah sabe que mienten que Allah te perdone Muhammad como les permitiste quedarse y no salir a luchar antes de tener certeza de quienes eran sinceros cuando se excusaban y de quienes mentían la yesta adzinu can la zina yu'minuna billahi wal yawmi al ahkiri en yuja hidu bi amwa lihim wa anfusihim wal allahu wal allahu alim bil mut tequim quienes en verdad creen en Allah y en el día de la resurrección no te piden permiso para no combatir con sus bienes y con sus vidas y Allah conoce bien a los piadosos innama yesta adzinu can la zina la yu'minuna billahi wal yawmi al ahkiri wal tabat kulubuhum fa hum fi raybihim yataraddadun ciertamente quienes te piden permiso son aquellos que no creen en Allah ni en el día de la resurrección y cuyos corazones están llenos de dudas y por ello se mantienen vacilantes e indecisos walau aradu al huruja la aadduu lehu uddatan walakin kariha allahum bi'asahum fa thabbatahum wa qila kudu ma'al qaidi si los hipócritas hubiesen querido realmente salir a combatir habrían hecho preparativos para ello pero Allah no quiso enviarlos con ustedes e hizo que los venciera la pereza y se dijeron unos a otros quédense con quienes permanecen en sus hogares por estar eximidos de luchar si hubiesen salido con ustedes no habrían aportado más que desorden no habrían aportado más que desorden y habrían buscado sembrar la discordia en sus filas pues entre ustedes hay quienes los escuchan y Allah conoce bien a los injustos ya intentaron sembrar la discordia entre ustedes con anterioridad oh Muhammad cuando llegaste a Medina y te crearon todo tipo de problemas hasta que llegó la verdad la victoria de los creyentes en Badr y triunfó la religión de Allah muy a su pesar y entre ellos los hipócritas hay quien dice permite que me quede y no hagas que caiga en la tentación pero cayó en la tentación de no salir a combatir desobedeciendo al profeta ciertamente el infierno cercará a quienes rechazan la verdad si te sucede algo bueno como la victoria en la batalla oh Muhammad les disgusta pero si sufres un revés dicen tomamos nuestras precauciones con anterioridad al no combatir con ellos y se alejan contentos diles solo nos sucederá lo que Allah haya decretado para nosotros y Él es nuestro protector y en Él depositan su confianza los creyentes y él dice Diles a los hipócritas, ¿acaso esperan que nos suceda algo malo, cuando no puede ocurrirnos salvo una de las dos mejores cosas que hay, la victoria o el martirio? Nosotros, no obstante, aguardamos a que Allah les envíe un castigo, o a que caigan derrotados bajo nuestras manos. Aguarden a que les llegue su castigo. Nosotros también esperamos que les llegue. Diles, tanto si dan caridad voluntariamente o a la fuerza, no les será aceptada, ya que son gente rebelde que se niega a obedecer a Allah. 126. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون Y lo que den no les será aceptado porque no creen en Allah ni en su mensajero. Rezan con desgana y solo dan caridad en contra de su voluntad. No te dejes impresionar por sus bienes y por el número de hijos que tienen. Allah quiere castigarlos en esta vida a través de ellos y quiere que mueran rechazando la verdad para que reciban su castigo en la otra vida. Y juran por Allah que son de los suyos, pero no lo son. Son gentes que solo actúan así por temor a ustedes. Si pudiesen encontrar un refugio, alguna cueva u otro lugar para esconderse, se apresurarían hacia él. Y entre ellos, hay quienes te critican por cómo distribuyes la caridad, oh Muhammad. Si reciben parte, se quedan satisfechos, pero si no reciben nada, se enojan. Y si no se convirtan en la nueva vida, se convirtan en la nueva vida de Dios y Dios. Y si no se convirtan en la nueva vida de Dios. Y más le valdría contentarse con lo que Allah y su mensajero le ofrecen y decir Allah nos basta, Él nos concederá de su favor y también lo hará su mensajero Anhelamos que Allah nos enriquezca con sus gracias El asaque debe ser para los pobres que no poseen nada Para los necesitados, aquellos cuyos bienes no les son suficientes Para quienes trabajan en su recaudación y distribución Para ganar los corazones de quienes se inclinan hacia el Islam Para liberar a un esclavo o ayudarle a comprar su libertad Para quienes están endeudados Para quienes luchan por la causa de Allah Y para los viajeros que carecen de medios para proseguir su viaje Esto es lo que Allah decreta Y Allah es omnisciente y sabio ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Y entre ellos Los hipócritas Hay quienes pretenden ofender al profeta Y dicen de él Es todo oídos Para quienes hablan sobre nosotros Y se cree Todo lo que le dicen Diles Oh Muhammad Es todo oídos Para aquello que los beneficia Creen en Allah Confíen los creyentes Y trae misericordia Para quienes creen entre ustedes Y quienes ofenden al mensajero de Allah Recibirán un doloroso castigo Les hacen juramentos falsos Para que estén complacidos con ellos Pero a quienes realmente deberían complacer Es a Allah y a su mensajero Si de verdad Fueran creyentes ¿Acaso no saben Que quien se oponga y se enfrente a Allah Y a su mensajero Recibirá el castigo del fuego del infierno Donde permanecerá eternamente? Esa será la gran humillación Los hipócritas temen que Adá revele una sura Que descubra lo que esconde en sus corazones Y a pesar de ello Se burlan de la religión Diles Oh Muhammad Burlense Que Adá revelará lo que temen Y si les preguntas ¿Por qué se burlaban cuando regresaban con ustedes De Tabuk? Dicen Solo hablábamos por hablar Y bromeábamos Diles Bromeaban burlándose de Allah De sus alejas Y de su mensajero No se excusen Pues han renegado de la fe Con sus burlas Después de haberla aceptado Aunque perdonemos a algunos de ustedes Por mostrar un sincero arrepentimiento Castigaremos a los demás Por ser pecadores Al persistir en la hipocresía Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Los hipócritas Y las hipócritas Son iguales en cuanto a su comportamiento Ordenan el mal Prohíben el bien Y no dan caridad Han olvidado obedecer a Allah Y Allah Los olvidará Negándoles su misericordia En verdad Los hipócritas Son los más rebeldes Por desobedecer a Allah Y a quienes rechazan la verdad El fuego del infierno Donde permanecerán eternamente Eso les bastará como castigo Y Allah los expulsará de su misericordia Y sufrirán Un suplicio perpetuo 157umbers Y الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم Ustedes, hipócritas, se burlan y rechazan la verdad como las gentes que los precedieron las cuales eran más fuertes que ustedes y poseían más riquezas e hijos disfrutaron de su parte correspondiente de placeres terrenales y ustedes han disfrutado de la suya como aquellas gentes hicieran y se han entregado a la banalidad al igual que ellos hicieran sus acciones habrán sido en vano en esta vida y en la otra y ellos serán los perdedores acaso no recibieron noticias de lo que les ocurrió a los pueblos que los precedieron como el del profeta Noé el de Ad el de Samud el del profeta Abraham el de Median y los que fueron puestos boca abajo las gentes del profeta Lot les llegaron sus mensajeros con claros milagros pero no creyeron y fueron exterminados y ala no fue injusto con ellos sino que ellos fueron injustos consigo mismos al rechazar la verdad y alat eu goals en los devolución y ari- Ulción y ari- Ulción y ari- Alhaut y ari- Ulión y ari- Ul Zig filed ve �� ellas y ari- Ulёр y ari- Ul 마음 y ari- Ulachi y ari- Ulangan Y los creyentes y las creyentes son aliados los unos de los otros. Ordenan el bien, prohíben el mal, practican el salat, entregan el asaque y obedecen a Allah y a su mensajero. Esos son quienes entrarán en la misericordia de Allah. Ciertamente, Allah es poderoso y sabio. Allah ha prometido a los creyentes y a las creyentes, jardines por los cuales corren ríos, donde vivirán eternamente, así como moradas en los jardines de la eternidad, situados en los niveles superiores del paraíso. Y obtener la complacencia de Allah es superior a todo ello. Este es el gran triunfo. Ya ayyuhannabiyu jahidil kuffara wal munafitina waghlub alayhim, wa ma'uwahum jahannam wa bi'san masir. Profeta, combate a quienes rechazan la verdad, así como a los hipócritas, y sé severo con ellos. Tendrán su morada en el infierno. Y qué pésimo destino. illustracION. Y yaforfawna be'allah ma'kal wa'l'kit 가�felu kalian kelimetan Feluk Ruhig Mammu bu'ca'l ham refuse 117. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله 129. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ورسوله من فضله ورسوله 139. Los hipócritas juran por Allah que no dijeron nada malo sobre el mensajero o los creyentes, pero en verdad dijeron palabras que demostraban su incredulidad, renegaron de la fe después de haber aceptado el islam y tramaron sin éxito un plan contra el profeta. 149. Y ello, a pesar de que Allah y su mensajero los habían colmado de gracias con su favor, será mejor para ellos que se arrepientan, mas si se alejan de la fe, Allah les infligirá un castigo doloroso en esta vida y en la otra, y no tendrán en la tierra quien los proteja o auxilie. 159. Y de entre ellos, hay quienes hicieron un pacto con Allah, diciendo, 169. Si nos concede de su favor, daremos caridad y seremos rectos y virtuosos. 169. No obstante, cuando les concedió de su favor, fueron mezquinos y dieron la espalda a la fe con aversión. 179. Y Allah los castigó, depositando la hipocresía en sus corazones hasta el día de su encuentro con él, por haber roto su promesa con él y por haber mentido. 179. ¿Acaso no saben que Allah conoce sus secretos y sus conversaciones confidenciales y que Allah posee el conocimiento absoluto de todas las cosas? 189. Esos son quienes critican a los creyentes, que dan caridad voluntariamente, 189. Y a quienes dan lo poco que pueden, y se burlan de ellos. 199. Pero Allah hará que sus burlas recaigan sobre ellos mismos, y les infligirá un doloroso castigo. 209. Y a quienes dan caridad voluntariamente, y les infligirá un doloroso castigo. 209. Tanto si pides o no perdón por ellos, o Muhammad, aunque pidieras perdón por ellos 70 veces, 209. Allah no los perdonaría porque no han creído en él ni en su mensajero. Y Allah no guía a la gente que se revela y se niega a obedecerle. 211. Tarihan al-mukhalafoon bimaqa'adhim khilaf rasoolillah wa karihu en yugahidhu bi emwalihim wa anfusihim fii sabylillah. Quienes se quedaron en sus casas, se alegraron de no salir con el mensajero de Allah a combatir en Tabuk, pues les desagradó la idea de luchar con sus bienes y con sus vidas por la causa de Allah. Dijeron a los demás, no marchen a luchar con este calor. Diles, oh Muhammad, el calor del infierno es mucho más intenso, si lo hubiesen comprendido. Deja que se rían un poco, que ya llorarán mucho en la otra vida, como castigo por las malas acciones que cometieron. 111. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً. إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقُلُّوا معَ الْخَالِفِينَ Y si, tras tu regreso de Tabuk, un grupo de quienes no salieron a luchar te piden permiso para salir a combatir en otra batalla, diles, no saldrán nunca conmigo, ni combatirán conmigo al enemigo. Prefirieron quedarse la vez primera en sus hogares. Permanezcan pues con quienes se quedan atrás. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ أُمَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ Y no reces por ninguno de ellos cuando muera, ni permanezcas ante su tumba, pues no creyeron en Alá, ni en su mensajero, y murieron en la rebeldía. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ Y no te dejes impresionar por sus bienes y por el número de hijos que tienen. Allah quiere castigarlos en esta vida a través de ellos, y quiere que mueran rechazando la verdad, para que reciban su castigo en la otra vida. Y cuando una sura es revelada, y esta ordena creer en Alá y combatir al lado de su mensajero, los ricos de entre los hipócritas te piden que los eximas de luchar, y dicen, deja que permanezcamos con quienes se quedan en sus hogares. Se alegraron de quedarse con quienes permanecieron en sus hogares por estar dispensados de luchar, y sus corazones han sido sellados por no querer combatir, y no pueden comprender aquello que les supondría un bien. Más el mensajero y los creyentes que lo siguen, combaten con sus bienes y con sus vidas por la causa de Allah. Ellos serán agraciados en esta vida y en la otra, y ellos serán los triunfadores. Alá ha preparado para ellos jardines por los cuales corren ríos, y allí vivirán eternamente. Este es el gran triunfo. Y llegaron a ti quienes se excusaban de entre los beduinos para que los dispensaras de luchar. Y quienes mintieron a Allah y a su mensajero, permanecieron en sus hogares. Quienes de ellos rechazaron la verdad, tendrán un castigo doloroso. Los débiles. Los enfermos. Y aquellos que no disponen de medios no cometen ningún pecado por permanecer en sus hogares, si son sinceros con Allah y con su mensajero. Quienes hacen el bien no serán recriminados por no combatir. Y Allah es indulgente y misericordioso. Ni tampoco incurren en falta alguna. Quienes llegaron a ti, oh Muhammad, pidiéndote una montura para salir a luchar. Y les dijiste que no tenías ninguna para ellos. Y se alejaron tristes, con los ojos repletos de lágrimas, por no disponer de medios para combatir. Quienes sí serán recriminados, son quienes te pidieron que los eximieras de combatir, a pesar de disponer de bienes y de medios en abundancia. Esos se alegraron de permanecer con quienes se quedaron en sus hogares por estar dispensados de luchar. Y Allah selló por ello sus corazones y desconocen el final que les espera. Y Allah sellán recriminados por los eximieros de los eximieros de los eximieros. Esos hipócritas se excusarán ante ustedes por no haber salido a luchar cuando regresen a ellos de Tabuk. Diles entonces, oh Muhammad, no se excusen, pues no le creeremos. Alá nos ha informado acerca de ustedes. Alá y su mensajero verán sus acciones y después comparecerán ante el conocedor del Gaib y de lo manifiesto y les informará sobre lo que hacían. Les jurarán por Alá cuando regresen a ellos que son sinceros en sus excusas para que se alejen de ellos sin reprenderlos. Aléjense, pues, de ellos, puesto que son impuros. Morarán en el infierno como castigo por sus acciones. Les juran para que estén complacidos con ellos. Mas, si los complacen con sus palabras, sepan que Alá no se complace con la gente rebelde que se niega a obedecerlo. Los beduinos son los más obstinados en rechazar la verdad, los más hipócritas, y los más dados a conocer los preceptos de la religión que Alá ha revelado a su mensajero. Y Alá es omnisciente y sabio. Y entre los beduinos, hay quienes consideran que sus contribuciones a la causa de Alá son como una sanción que solo les reporta pérdidas, y desean que les suceda algún infortunio. La mala fortuna caerá sobre ellos, Y Alá oye y ve todas las cosas. Y alá y ve todas las cosas. Y entre los beduinos, hay quienes creen en Alá y en el día de la resurrección, y consideran que sus contribuciones son una forma de acercarse a Alá, y de que su mensajero los tenga presentes en sus súplicas. Ciertamente, sus contribuciones los acercarán a Alá, y él los acogerá en su misericordia. En verdad, Alá es indulgente y misericordioso. Alá es Omnisciente. Y Dios está complacido con los primeros que abrazaron el Islam, de entre quienes emigraron a Medina, con quienes les dieron allí acogida, y con quienes lo siguieron en la fe, y ellos están complacidos con él. Allah les ha preparado en el paraíso jardines por los cuales corren ríos, donde vivirán eternamente. Ese es el gran triunfo. Y entre los beduinos de su alrededor, y entre los habitantes de Medina, hay quienes son hipócritas y persisten en la hipocresía. Tú no los conoces, pero nos sí los conocemos. Les infligiremos un doble castigo en esta vida, y después serán conducidos a un castigo terrible, al fuego del infierno. Y hay otros que han reconocido sus pecados, y que habían mezclado buenas con malas acciones. Allah aceptará su arrepentimiento. Ciertamente, Allah es indulgente y misericordioso. Toma parte de sus bienes en caridad, para purificarlos y purgarlos de sus pecados, y suplica por ellos, oh Muhammad. Tus súplicas les reportan sosiego, y Allah oye y conoce todas las cosas. ¿Acaso no saben que Allah acepta el arrepentimiento de sus siervos y los bienes que dan en caridad? Y que Allah siempre perdona a quien se vuelve a él arrepentido y es misericordioso. Diles, oh Muhammad, obren como quieran. Allah, su mensajero y los creyentes, verán sus acciones. Después comparecerán ante el conocedor del gaib y de lo manifiesto. Y entonces, les informará sobre lo que hacían. Y hay otros que tampoco salieron a combatir, que están esperando la decisión de Allah de castigarlos o perdonarlos. Y Allah es omnisciente y sabio. 119. Y los hipócritas que construyeron una mezquita para causar daño, apoyar la incredulidad, dividir a los creyentes y como refugio de quienes habían luchado contra Allah y su mensajero con anterioridad, jurarán que la construyeron con buena intención. Pero Allah es testigo de que mienten. La masjidun ussisa ala attaqwa min awwal yawmin ahakku antaquma fihih. Iihirijalun yuhibbuna en yatakahau, wallahu yuhibbul muttahhirin. No reces nunca en ella, oh Muhammad. Una mezquita basada en la piedad desde el primer día. La mezquita de Cuba es más digna de que reces en ella. En ella hay hombres que buscan purificarse. Y Allah ama a quienes se purifican. A femen ases bunyanه على تقوى من الله ورضوان خير quien es mejor, quien establece los cimientos de lo que edifica sobre el temor de Allah y su complacencia, o quien los establece en el borde de un precipicio, a punto de desplomarse, y finalmente se desploma, y cae con el fuego del infierno. Y Allah no guía a los injustos. La mezquita que construyeron no dejará de sembrar duda en sus corazones hasta que mueran. Y Allah es omnisciente y sabio. 111. 117. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدن عليه حقا في التوغات والإنجيل والقرآن ومن أوفا بعهده من الله فاستبشوا ببيعكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز العظيم Ciertamente, Allah ha comprado las vidas de los creyentes y sus bienes a cambio del paraíso Estos combaten por la causa de Allah, matan al enemigo y mueren en la lucha Esta es una promesa que cumplirá y que consta en la Torah, en el Evangelio y en el Corán ¿Y quién es más fiel a su promesa que Allah? Alégrense pues por la venta que han realizado Este es el gran triunfo 111. التائذون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السائحون الامرون بالمعروف الامرون بالمعروف والنهون عن المنكي والحافغون لحدود الله ورشير المؤمنين Los creyentes, a quienes Allah les ha prometido el paraíso a cambio de sus vidas y sus bienes, son Quienes se arrepienten Quienes lo adoran solamente a Él Quienes lo glorifican con alabanzas Quienes ayunan Quienes inclinan y se postran en sus rezos Quienes ordenan el bien y prohíben el mal Y quienes respetan los mandatos y límites que Allah ha establecido Y anuncia a los creyentes La buena nueva del paraíso Oh Muhammad Ni el mensajero de Allah ni los creyentes Deben pedir perdón por los idólatras Aunque fueran parientes cercanos Tras tener pruebas claras de que estos habitaran en el infierno Pues murieron rechazando la verdad 111. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه Y si Abraham pidió perdón por su padre Fue debido a una promesa que le hizo Pero cuando vio con claridad Que su padre era un enemigo de Allah Se desentendió de él En verdad Abraham invocaba constantemente a Allah Y era tolerante Y Allah no extravía a un pueblo Tras haberlo guiado hacia la fe Sin antes haberle mostrado con claridad a su gente Lo que debía evitar Ciertamente Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas A Allah pertenece el dominio de los cielos y de la tierra Él es quien da la vida y la muerte Y fuera de él No tienen quien los proteja y auxilie 111. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم Allah ha perdonado a su profeta Por haber aceptado las excusas de los hipócritas Para no salir a combatir Y a sus compañeros creyentes De entre quienes emigraron a Medina Y de entre quienes los acogieron Y siguieron al mensajero Para combatir en Tabuk En unas condiciones difíciles Después de que los corazones de un grupo de ellos Estuviesen a punto de desviarse Cayendo en la duda Acerca de la religión Debido a las dificultades que atravesaban Mas Allah Ha aceptado su arrepentimiento Y ha fortalecido su fe Ciertamente Él es compasivo Y misericordioso con ellos Y misericordioso Y misericordioso con él Esperación Si him Y misericordioso Gada Y misericordioso La religión F crianças Que Eles Y misericordioso Que Em F duties De O Y también ha perdonado a los tres creyentes que no salieron a combatir sin excusa alguna y que se apenaron profundamente por ello después, hasta el punto de sentir que la tierra los oprimía a pesar de su vastedad debido a su angustia. Hasta que se dieron cuenta de que no podrían huir de Allah y de que solo en Él podrían refugiarse. Entonces, Allah hizo que se volvieran a Él arrepentidos para perdonarlos. Ciertamente, Allah acepta siempre el arrepentimiento y es misericordioso. Oh creyentes, teman a Allah, obedeciendo sus mandatos, y permanezcan con quienes son sinceros en su fe. 111. 122. Los habitantes de Medina. Los habitantes de Medina. serán considerados como una buena acción, así como cada paso que den, provocando con ello la ira de los incrédulos o cada derrota que inflijan al enemigo. Ciertamente, Allah no deja sin recompensa a quienes hacen el bien. Y todo lo que gasten en su casa, ya sea poco o mucho. Y cada valle que atraviesan para enfrentarse al enemigo, les será tenido en cuenta para que Allah los recompense según las mejores acciones que realizaron. 113. 115. 116. 116. 117. 117. Y no es conveniente que todos los creyentes marchen a combatir. Sería más apropiado que un grupo de cada tribu saliera a luchar y que los demás se instruyeran en la religión junto al profeta y exhortaran a su pueblo, de regreso a ellos, para que temieran el castigo de Allah y obrasen en consecuencia obedeciendo sus mandatos. Oh creyentes, combatan con dureza a los incrédulos que se hallen cerca de ustedes, y sepan que Allah está con quienes lo temen. Y cada vez que una sura del Corán, es revelada. Hay un grupo de hipócritas que se dicen entre sí, burlándose. ¿A quién le ha aumentado la fe? Los creyentes ven su fe aumentada y se regocijan en ello. Pero aquellos cuyos corazones están enfermos de duda e hipocresía, ven cómo crece cada vez más su aversión a la verdad y morirán rechazándola. ¿Acaso no ven que son puestos a prueba una o dos veces al año con distintas calamidades, y aún así no se arrepienten de su hipocresía, ni meditan sobre ello? Y cada vez que una sura del Corán es revelada, donde se mencionan los hipócritas. Estos se miran unos a otros, cuando el profeta la recita, y se hacen guiños entre ellos, burlándose de lo que ha sido revelado, y se dicen, ¿Los ve alguien? Y si no los ve nadie, se levantan y se alejan del profeta. Allah ha alejado la fe de sus corazones, porque son gentes que no razonan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma'anittum harisun alayikum bil mu'minin raufun rahim. Ciertamente, les ha llegado un mensajero de entre ustedes, Muhammad, que se aflige si padecen dificultades. Se preocupa por ustedes, y es compasivo y misericordioso con los creyentes. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma'anittum alayhi ma'anittum alayhi ma'anittum. Pero si se alejan de la fe, diles, oh Muhammad, Allah me basta. No hay nada ni nadie que merezca ser adorado, excepto él. A él me encomiendo, y él es el señor del gran trono.